Vamos a entrar en este tema en el nombre del Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo, nombre el cual es Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver un tema que lleva por nombre mapa profético. Diga conmigo mapa profético. Más fuerte, mapa profético. Y a manera de introducción solamente quiero leerle un par de pasajes. En el libro de Mateo capítulo 16 verso 1 dice la escritura vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Verso 2. Más él respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis. Hermano, si hay algo que me llama la atención de ese pasaje es que Jesucristo ve hipocresía y ve deficiencia. Esa hipocresía tiene que ver con que estos hombres se la llevaban de conocedores de los tiempos, pero era hipocresía. No podían, hermano, discernir los tiempos, no podían discernir cosas proféticas, pero sí tenían apariencia de religiosidad, apariencia de profundos en las escrituras que Dios le había entregado a Moisés. Entonces le dice sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos. No podéis, hermano. Todo cristiano tiene que saber distinguir las señales de los tiempos. Si alguien dice ser seguidor de Jesús y no ha aprendido de Jesús, está en problema porque nosotros fuimos llamados a ser discípulos de Jesús, es decir, a aprender de Jesús. Y Jesús se encontró con un grupo de gente que venía alardeando de ser discípulos del Padre, de la dispensación del Antiguo Testamento y estaba comenzando una nueva dispensación. Oiga bien, y Jesucristo le dice hipócrita que sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis. Cuando uno escudriña la Biblia con un interés genuino, hermano, de conocer los tiempos, uno se prepara, pero también va entendiendo ahí mismo en las escrituras qué debe de dejar de hacer y qué debe de hacer y cómo debe de vivir y cuánto tiempo aproximadamente queda para poder seguir uno viendo, hermano, las señales. ¿Cuánto hay, hermano, de tiempo restante para la venida del Señor Jesús? Ahí está en la Biblia. Hay mucha gente que se escuda en aquel texto el día y la hora, nadie lo sabe. Y con eso cierran, hermano, su corazón para conocer más de la venida de Jesús cuando en la Biblia hay bastante respaldo que se puede distinguir cuando se acerca ese día. Es un tema completo solamente poder estudiar lo que Dios nos muestra en su palabra acerca de su regreso, acerca de que sí se puede distinguir, acerca de que sí se puede, hermano, ver que ese día se está acercando a nosotros de una manera acelerada. Para algunos la venida de Jesús será como ladrón en la noche, pero dice él que nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos que estar atentos a la Biblia, ponerle la lupa a la Biblia y empezar a estudiar la Biblia, porque en este tiempo con la Biblia compite Facebook, compite Instagram, compite Snapchat, compite WhatsApp, compite una serie, una serie de cosas compiten con la Biblia. Y oiga esto, usted tiene Biblia en su casa, que no sea un adorno, léala, porque ahí usted tiene un mapa profético. Diga conmigo un mapa profético. Cuando uno mira en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, se habla de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Diga conmigo, entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos eran como pastores, hermanos, en medio del pueblo de Israel. Pero lo bonito era que en aquel entonces esta gente, oiga bien, se dejaba pastorear por Dios y miraba que había un grupo de gente que Dios le daba la revelación de los tiempos y la seguían. Y aquí habla que habían 200 principales. Esto me deja ver que eran como pastores del Antiguo Testamento en medio del pueblo de Israel. Pero lo que me llama la atención es que eran entendidos en los tiempos y Dios lo declara. Y es decir que estos no eran apariencias, sino que verdaderamente entendían los tiempos. Entonces, en el Antiguo Testamento, los hijos de Isaacar, en el Nuevo Testamento, los discípulos. Jesucristo les dio mucha revelación acerca de su retorno de los días finales. A Juan, el discípulo amado, el Señor le dio el Apocalipsis. O sea que él, a los que mira interesados en conocer, oiga esto, los tiempos, entonces les entrega revelaciones. Ahora, está la era del Padre Jesucristo y del Espíritu Santo. La era del Padre es la era donde Dios trataba con Moisés y los profetas. La era del Hijo es cuando Jesucristo formó 12 discípulos. Y la era del Espíritu Santo es la era donde nosotros estamos. Y el Espíritu Santo está revelando también en los corazones, por medio de la palabra. Ahora, en cada una de esas dispensaciones, Dios ha tenido entendidos en los tiempos. Y también han habido hipócritas que no entienden lo que el Espíritu Santo está enseñando. En todos los tiempos han habido también. Pero aquí no hay ninguno de esos. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Hay que escudriñar, hay que meternos en la Biblia. El que no tiene muy buenos los ojos, pues busque una Biblia grande. Y si aún así necesita anteojos, pues cómpreslo. Y si necesita una lupa, pues también cómpresle una lupa. Mire, yo recuerdo que hace unos años el hermano Ramón, cuando vino, causó una risa a la hermana Binda, que Dios la tenga en su presencia. Porque hoy me acuerdo que el hermano abrió su Biblia, pero también traía una gran lámpara el hermano. ¿Se acuerda usted de eso? Y con la lámpara empezó a prepararse y puso la lámpara para poder ver la Biblia. Y yo me acuerdo que la hermana Binda se sonrió, pero ella de una manera positiva, ¿verdad? No se estaba burlando. Pero ¿sabe qué me da mal atención? Que el hermano venía hasta con lámpara, hermanos, para ver bien en el libro. En el libro de los libros. Entonces, yo quiero que entremos en el mapa profético, porque aquí usted tiene que poner toda su atención. Porque le voy a graficar en el nombre de Jesús los tiempos que están frente a nosotros. Cada fase que está, hermanos, por manifestarse. Y yo quiero que usted atencione bien esto. Ahorita nosotros estamos viviendo un tiempo que se llama pre-rapto. Diga conmigo pre-rapto. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14, se describen tiempos, hermanos, proféticos. Nosotros estamos dentro de ese cuadro. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo pre-rapto, es decir, antes del rapto. Es donde tiene cumplimiento Mateo 24, 14. Dentro de este tiempo que estamos viviendo, ahí en ese tiempo estamos usted y yo. Dentro de este tiempo, se ha cumplido el aumento de la ciencia que se profetizó en Daniel, capítulo 12, verso 4. En el siglo XX, que marca desde el año 1901 hasta el año 2000, se manifestó esta profecía. Porque el siglo XX, usted y yo ya entramos al siglo XXI. Del 2000 para acá es el inicio del siglo XXI. Pero en el siglo XX, se manifestó el cumplimiento de Daniel 12, 4. Porque ha habido un aceleramiento de la ciencia. Y estaba profetizado que la ciencia iba a aumentar y que correrían de aquí para allá. Y en el siglo XX se manifestó. Pero eso se manifestó en el tiempo pre-rapto. Hay otras cosas que se van a manifestar también en nuestra era. Y una de ellas es un evento que se llama Aliyah. Este evento llamado Aliyah de Ezequiel 36, 24 se está desarrollando en este momento mismo. Es decir, el pueblo de Israel retornando a su tierra de diferentes naciones, volviendo a ese territorio para cumplir otros eventos proféticos que vienen todavía, hermanos. Para cumplirlo. Se está cumpliendo el Aliyah, que es el retorno de los judíos a su territorio. La antigua Canaán, la actual Israel. Y ahí se van a cumplir eventos proféticos donde le van a rodear y se van a cumplir muchas cosas, hermanos, que el tiempo nos faltaría dando detalles de cada una de esas cosas. Ezequiel 36, 24. Ezequiel 38, 12. Hablan del retorno de Israel a su tierra. Esto es un milagro que está ocurriendo. Porque si usted pregunta a hondureños que están en el extranjero, no quieren volver a su tierra. Serán raros y contados. Si usted pregunta a la gente que salió de España, si quiere volver a España, muy raros y contados quieren volver. Pero si usted le pregunta a los judíos, los judíos están retornando a Israel. Y eso, hermanos, está cumpliendo en este tiempo nuestro. El Aliyah, que es el retorno de los judíos a su tierra. Miren las cosas que están pasando en este tiempo que estamos nosotros viviendo. Luego se manifiesta el rapto de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. ¿Cuántos están esperando el rapto? ¿Cuántos esperan que Jesucristo venga por su iglesia? Hermanos, oiga esto. Mateo 24, en la fase pre-rapto, es decir, antes del rapto, ahí en Mateo 24 se describe en profecía que la mayoría de ella ya se cumplió. Pero oiga bien, luego de eso viene el rapto que está profetizado ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. Una vez que eso ocurra, en el cielo, hermanos, nosotros nos presentamos en el BIMA de Cristo, en el Tribunal de Cristo para premios. Oiga bien, es un juicio para premios. Eso nosotros lo vamos a experimentar. El que llegue, hermano, a ese Tribunal de Cristo se salvó. Desde ya el que fue arrebatado, hermano, es una señal, ¿verdad?, que se salvó. Pero estar en ese Tribunal de Cristo es para ser premiados. Ahí es donde se cumplirán los que edificaron con oro, plata y piedras preciosas y los que edificaron con enopaja y ofarasca. Es decir, los que edificaron, hermano, mediocremente y los que edificaron con excelencia serán premiados ahí. Hay una mentalidad que la gente ha traído muchas veces, hermano, que es una mentalidad mediocre y la trae muchas veces al pueblo de Dios, la trae muchas veces al tiempo de su caminar en Cristo, que es, hermano, hacer las cosas como les salgan, no interesarse en mejorar. Y el Espíritu Santo precisamente llegó a nuestras vidas para impulsarnos a hacer bien las cosas para salvación, para transformación, pero también para que cuando nos presentemos en ese Tribunal de Cristo nosotros tengamos grandes recompensas. Y yo siento en mi corazón que hay mucha gente que no tiene mucho interés en esas recompensas porque empezaron a poner sus ojos en las recompensas de aquí de la tierra. Luego de eso, nosotros entramos en la boda que está profetizado en Apocalipsis 19 del 6 al 9, las bodas del Cordero, las bodas entre Jesucristo y su amada Iglesia. Se cumplirá ese tiempo. Mientras tanto en el cielo se cumplen las bodas del Cordero, aquí en la tierra se desarrolla la semana 70 que también Dios le reveló al profeta Daniel. Es un tiempo que está dividido en tres años y medio de falsa paz y tres años y medio de gran tribulación. Esa es la semana que está en Daniel 9 del 24 al 27. Ese tiempo se profetizó muchos años antes de la venida de Jesús. Ese tiempo, hermano, está por iniciar en cualquier momento. Una vez la Iglesia se vaya, empiezan las bodas del Cordero en el cielo y aquí en la tierra empieza un tiempo tribulacional tremendo que iniciará con una operación del Anticristo echándose en la bolsa a los presidentes, echándose en la bolsa a los ejércitos, echándose en la bolsa a mucha gente, les implantará un chip o un código de rastreo o un sistema, oiga bien, donde va a controlar a la gente y eso se va a desarrollar en el tiempo de la gran tribulación, pero el Anticristo que Dios le reprenda, él operará en un tiempo primero como con una máscara, echándose a la bolsa a la gente, entrará como Cordero, pero hablará como Dragón. Ese es el Anticristo. Pero oiga esto, en el cielo la boda y en la tierra un tiempo tremendo, la semana 70 o la 70ª semana de Daniel que les profetizó Dios, que le dio Dios al profeta Daniel para que la profetizara, la registrara y que nosotros nos preparáramos para identificar cuándo viene ese tiempo. Entonces, pero en cada una de esas fases hay muchos detalles y vamos a ver solamente algunos detalles de cada una de esas fases. Por ejemplo, surgirá el Anticristo el cual puede ser el mismo Asirio del cual se habla en Oseas 11.5. En la Biblia se habla del Asirio unas diez veces y ese siempre cautivó al pueblo judío. Entonces, el Asirio que se habla en Oseas 11.5 y en otros textos del Antiguo Testamento representa al Anticristo. Y esto nos deja ver que es muy probable que de ese territorio donde estuvo ese Asirio Antiguo Testamentario salga el nuevo Asirio llamado Anticristo. Entonces, estudiar solamente al Asirio nos permite entender más acerca de ese enemigo que se manifestará en un tiempo de tribulación aquí en la Tierra mientras nosotros estamos allá en el cielo, en la boda, en fiesta. Pero oiga bien, yo personalmente creo que el Neo Asirio o el nuevo Asirio ya debe de estar en asuntos diplomáticos, ya debe de estar en situaciones de decisiones mundiales. Pero no nos vamos a detener solamente en eso porque eso ocurre en la semana 70. También instaurará la falsa paz que se habla en Ezequiel capítulo 38 del 11 al 14. En ese tiempo se dirá paz y seguridad que está profetizado en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Y me llama la atención que esa paz y seguridad, la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero oiga esto, ya hay un documento de las Naciones Unidas que se llama paz y seguridad internacionales. internacionales. Entonces, ya todo se está preparando, la plataforma está puesta, hay una serie de cosas que se van a dar en ese periodo de la gran tribulación. En Mateo 24, 21 se habla de una tribulación única que ocurrirá, hermano, en ese tiempo. Recientemente estudiamos acerca de cómo se moverá la tierra, cómo aún saldrá de su lugar, cómo el eje de la tierra, hermano, ya se ha movido y se moverá más. Pero en Mateo 24 se habla de un tiempo único. Es un tiempo, hermano, tribulacionario terrible. Es un tiempo que usted debe de huir de ese tiempo por medio de Jesús. El que no se prepare lo va a atravesar y está profetizado que un grupo de gente entrará en el cielo y entrará con vestiduras blancas que purificaron en la sangre de Jesús pero en medio de gran tribulación. Gente que murió decapitada, gente que fue quemada viva, gente que fue torturada y déjeme decirle que esto no lo vea usted a mucho tiempo a futuro, no lo vea tan lejano este asunto porque lo que está ocurriendo alrededor del mundo nos muestra que la semana 70 puede comenzar en cualquier momento una vez que Dios se lleve a su pueblo. Una de las cosas que va a ocurrir es que el mundo el mundo dirá que no fue Jesús el que vino por su pueblo. El mundo dirá que fueron los extraterrestres los que se llevaron a mucha gente. La confusión será mayor cuando miren gente que asistía a la iglesia pero que se quedó. Entonces van a decir no fue Jesús porque la vecina iba a la iglesia y no se fue ahí está la vecina pero la vecina iba a la iglesia pero su corazón no iba a la iglesia. No iba a buscar de Dios no iba a prepararse. Era religiosa pero no tenía una relación con Dios. Son cosas diferentes. Entonces una serie de cosas que ocurrirán seguramente cuando desaparezca el pueblo de Dios es cuando el anticristo va a decir es mejor tener controlada a la gente para darnos cuenta que se hicieron para dónde agarraron y ver sus coordenadas y eso le va a servir incluso para que la gente pueda apoyar el proyecto de control mundial personalizado es decir la marca de la bestia que Dios reprenda eso pero eso se va a desarrollar en el tiempo de la gran tribulación. Fíjense que sitiarán a Israel y eso está profetizado en Lucas 19.43 es decir que la van a rodear por eso está cumpliendo el aliyah donde están retornando los judíos a Israel y para para que los rodeen y se cumpla la palabra que como no recibieron a Jesús y no reconocieron el tiempo de la visitación entonces van a ser echados a tierra pero él lo va a ayudar lo va a ayudar y será en el tiempo de la segunda venida en el tiempo tribulacional llegarán los dos testigos los dos olivos en medio de ese tiempo ocurrirán un montón de cosas impresionantes que ya se están preparando en nuestro tiempo que se llama prerrapto los dos testigos van a operar será una angustia tremenda para Israel conocida como la angustia de Jacob o la mega tribulación porque acuérdese que en los primeros tres años y medio el anticristo llegará con una falsa paz pero en los otros tres años y medio será la angustia de Jacob la mega tribulación entonces se está preparando todo el escenario profético para que esas cosas ocurran y hay muchos cristianos que no se dan cuenta hay muchos cristianos que como solo pasan en Facebook y no en la Biblia entonces no se dan cuenta hay muchos que están claros de la última película que se estrenará la próxima semana pero no saben las cosas que están ocurriendo proféticamente hay gente que sabe que ocurrirá en el siguiente capítulo de su telenovela pero no sabe lo que ocurrirá proféticamente al mundo en los próximos meses en los próximos días no lo saben los dos testigos se manifestarán en medio de este tiempo también ocurrirá hermano que estos dos testigos le van a decir un mensaje tan pesado para los oídos de esa gente que estará en medio de la gran tribulación que cuando el anticristo los mate van a hacer fiesta porque la Biblia dice van a considerar como un tormento el mensaje de ellos seguramente porque ellos van a decir ese líder mundial no es el Mesías ese líder mundial es el anticristo es el asirio es el neo asirio es el enemigo de Dios es el hijo de pecado del hijo de perdición pero oiga esto y la gente cuando mire que se ha dejado marcar pero que es un sistema el cual los obliga a mantenerse en ese sistema y que es pesado sobre ellos van a sentir como tormento las palabras de los dos testigos esos dos testigos pueden ser Moisés y Elías o Elías y Enoch por las señales que la Biblia describe que esos dos testigos harán por el poder de Dios sin embargo la bestia los va a matar y van a hacer fiesta y la Biblia dice que sus cuerpos estarán por tres días y medio en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto y que los pueblos las naciones las tribus van a ver sus cuerpos por tres días y medio y no permitirán que los entierren en ese tiempo se van a alegrar sobre ellos porque lo van a ver como un triunfo del anticristo en contra de los que les atormentaban porque les decía la verdad hermano ese tormento yo lo veo que también hoy por hoy se manifiesta porque la gente no quiere que le digan la verdad la gente quiere que le digan de prosperidad económica que le viene casa que le viene carro que le viene dinero que le viene un avión que le viene una homer que le viene esto y lo otro pero no quieren que le hablen no quieren que les hablen de que Jesucristo viene pronto y que tienen que santificarse no quieren pero cuántos están en este lugar que se santifican en Cristo Jesús nuestro Señor esos dos testigos los matará la bestia pero el Padre los resucitará también y ahí hermanos se van a llevar una gran sorpresa porque aún van a ver como Dios los levanta y los mete en el cielo nuevamente pero oiga bien verán como Dios los levanta y los ingresa en el cielo lo mirarán hermanos y esa profecía está por cumplirse también la tecnología está lista para que todas las tribus lenguas y naciones vean los cuerpos de esos dos testigos en esa plaza de la grande ciudad hace 100 años la tecnología no estaba lista por eso es que aún Dios habló por medio de Daniel que la ciencia iba a aumentar y el aumento de la ciencia permite que la profecía que dice que esos dos testigos van a ser vistos por las tribus lenguas y naciones se cumpla esa profecía porque por medio de internet la gente va a poder verlo por medio de sus teléfonos por medio de las computadoras por medio de la televisión que ahora está conectada por medio del sistema de internet entonces está lista la sociedad y la tecnología la ciencia para transmitir ese acontecimiento y eso está cercano vamos a seguir viendo se desarrollará una guerra que se llama la guerra de Armagedón que está profetizada en Zacarías 12 del verso 1 al verso 11 y en Apocalipsis 16 verso 16 la palabra Armagedón aparece una tan sola vez en la Biblia en Apocalipsis 16 16 pero cuando se escudriña más sobre la palabra uno se da cuenta que tiene que ver con el valle de Meguido que se habla en el Antiguo Testamento en el libro de Zacarías en el capítulo 12 del verso 1 al 11 entonces esa guerra está profetizada desde tiempo antiguo desde el Antiguo Testamento se profetizó en el Nuevo también se le habló a Juan el discípulo amado en el Apocalipsis se le reveló ese tiempo también y eso está por ocurrir en medio de la gran tribulación porque mire hermano mientras nosotros estamos en la boda en el cielo acá en la tierra la gente está en gran tribulación gente que conoció palabras de Dios y no se preparó porque no se le antojó cruzará por este tiempo por eso usted tiene que prepararse ya sea para la venida de Jesús o por si usted se muere si usted se muere y no se va con Cristo la oportunidad se fue y no la aprovechó yo deseo que usted se salve que no se pierda que usted se prepare hermano la muerte le puede sorprender imagínese que usted se resbalara y se golpea la cabeza y se va a la eternidad y no se preparó si alguno estuvo en fornicación en adulterio en maldición en cosas ocultas y no se preparó y se resbaló se cayó se murió y se fue a la eternidad y no se fue con Cristo ¿qué pasará? ¿usted cree que va a ser recibido por el Señor? hermano no le recibirá seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor dice la palabra entonces hay que prepararse porque mientras esté la semana 70 la semana número 70 que son 7 años se desarrolla aquí en la tierra en el cielo se desarrollan las bodas del Cordero donde usted y yo estamos invitados ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están invitados para ese día especial para ese tiempo de fiesta estamos invitados pero hay que cuidar nuestra relación con Dios entender la diferencia entre religión y relación con Dios allá no estarán religiosos allá estarán gente que se movió en la revelación de la palabra de Dios religiosos no habrán si los religiosos eran aquellos que Jesús les dijo hipócritas esos hipócritas no entrarán luego de todo este tiempo se manifestará la segunda venida de Jesús que se profetiza en Apocalipsis 1 7 baja el Señor con nosotros esa es la segunda venida esas dos flechas blancas nos marcan la gran diferencia que hay entre el rapto de la iglesia y la segunda venida hay gente que se confunde porque no estudian la Biblia y de repente no entienden cómo es que será como ladrón en la noche pero que a la vez dicen algunos por ahí que no estudian la Biblia cómo es que todo ojo le verá hay una gran diferencia como ladrón en la noche para los que no se prepararon y el rapto vino y se llevó a su pueblo el Señor ahí es en secreto pero en esta flecha en la segunda flecha esto es donde todo ojo le verá donde vendrá hermano a todas las luces vendrá con nosotros ya casados y ocurrirán algunas cosas en esa segunda venida los ateos ahí dejarán de ser ateos hermano porque los que estén con vida para ese momento y lograron quizá cruzar la gran tribulación en compadrasgo si le podemos llamar así en unidad con el anticristo y lograron terminar los siete años de gran tribulación entonces significa que cuando vean venir a Jesús entonces se darán cuenta que Jesucristo no es religión él es revelación se darán cuenta la diferencia entre seguir a las tinieblas y seguir la luz entonces cuando Jesucristo venga se cumplirá una profecía que está escrita en segunda tesalonicense 2.8 en apocalipsis 19.20 donde Jesús mata al anticristo y al falso profeta con el resplandor de su venida cuando Jesucristo ya venga con la iglesia ahí venimos nosotros también oiga esto solamente con el resplandor de su venida matará al falso profeta y matará al anticristo esos dos personajes yo creo que ya están operando hermano en las esferas mundiales el falso profeta es un líder religioso y el anticristo tiene que ser un diplomático un diplomático que echará a toda la gente en su bolsillo con falsa paz le traerá una respuesta que la gente quiere tener y es prosperidad económica cuando Jesucristo vino él no traía libertad física traía libertad espiritual y muchos se confundieron porque lo que buscaban era terrenal que les quitaran el imperio que los tenía sometidos que era el imperio romano tenía sometido el pueblo judío ellos querían la liberación política Jesucristo vino a dar una liberación espiritual que es la liberación más importante que un ser humano puede recibir entonces en su segunda venida mata al anticristo y al falso profeta con el resplandor hermanos solamente con el resplandor no se va a complicar el señor mire en ese momento Satanás que Dios le reprenda es atado por mil años y eso se declara en Apocalipsis 20 del verso 1 al verso 2 ya vimos que hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida en la segunda venida se cumple segunda de tesalonicense 2.8 Apocalipsis 19.20 muere el anticristo el falso profeta pero Satanás es atado mil años y eso está profetizado en Apocalipsis 20 del 1 al 2 profecías bien precisas que nos dejó el señor ahí para que nosotros prestemos atención cuando Jesucristo pone sus pies aquí en la tierra se cumple Zacarías 14.4 cuando él pone sus pies en el monte de los olivos y él ahí mismo instaura o inaugura el milenio que se habla en Apocalipsis 20 verso 6 este milenio será un milenio de mucha paz donde Jesucristo gobernará el mundo desde Israel gobernará desde Israel y ocurrirán cosas preciosas hermanos porque la paz falsa que el anticristo les ofreció verán las gentes que logran pasar por esas fases verán que Jesucristo les trae la verdadera paz el príncipe de paz el príncipe de los pastores a instaurar su reino en Israel por mil años sin Satanás molestando a nadie mil años lo van a tener atado pero oiga bien en ese tiempo del milenio se cumplirá también Zacarías 14 ese del 16 al 17 irán a adorar a Dios en Israel y si no lo hacen no lloverá en sus tierras eso está profetizado también que ocurrirá por familias irán a Israel por familias no solamente naciones por familias irán a Israel a adorar a Dios ya hermano fuera religiones esa confusión religiosa hermano que se mueve en este tiempo ya no estará estará claro que Jesucristo es el rey de reyes y el señor de los señores ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? se cumplirá Zacarías 14 del 16 del 17 y si no van a adorar a Jesucristo en medio del milenio allá a Israel no lloverá en sus tierras eso está profetizado eso ocurre también en el de hoy hermano hay mucha gente que no le llueve la paz no le llueve la unidad familiar no le llueve la bendición de parte de Dios en sus corazones porque no adoran a Dios hay gente hermano que dice ay que será que me está yendo por la calle de la amargura busque de Dios adore a Dios acérquese a Dios apeguese al Señor adore al Señor y usted mirará como empieza a llover de parte de Dios tiempos de refrigerio no estoy hablando de dinero eso solo es una añadidura que también llega estoy hablando hermano de algo más importante que es toda la bendición que viene de la presencia de Dios ¿cuántos dicen amén? dele palmas a Jesucristo no se quede con la gana dele palmas si usted lo cree pero en ese tiempo el milenio fíjese que al final se cumplirá Apocalipsis 23 y Apocalipsis 20 del 7 al 9 Satanás será suelto una vez más y producirá la guerra de Goj y Magog oiga que tremendo le soltarán una vez más y procurará él formar un ejército en contra de Jesucristo produciendo la guerra de Goj y Magog con naciones engañadas aquí al final del milenio es una operación final para la gente que logró pasar por este tiempo pero este es un tiempo de prueba Dios prueba los corazones prueba las familias prueba las iglesias prueba las empresas prueba las naciones prueba a la tierra y en el milenio al final permitirá Dios que el enemigo salga a engañar que produzca esa guerra de Goj y Magog y ahí es una prueba final que Dios le pone al hombre donde van a poder decidir por el enemigo o por Jesús fíjese que en Apocalipsis 20 10 después de su última actividad de maldad lo envían definitivamente a su lugar final del castigo hermano eterno donde ya estaban el anticristo y el falso profeta esos vasos de deshonra que se prestaron para que el enemigo hiciera por medio de ellos cosas terribles en la semana 70 pero lo envían al lago de fuego luego que ocurre eso se cumple Apocalipsis 20 del 11 al 12 que es el juicio del trono blanco para condenación de los que no resucitaron los que no lograron entrar en el vima de cristo o en el trono para los premios para la recompensa esa gente no logra levantarse acuérdese los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros seremos transformados los que no lograron levantarse en esa resurrección van a llegar mire ya están en el infierno pero van a llegar hasta este lugar de Apocalipsis 20 del 11 al 12 que es el juicio del trono blanco para condenación de los que no resucitaron entonces ahí lanza el señor no solamente a los condenados sino que el mismo infierno lo echará en el lago de fuego el infierno solamente es un lugar de espera de mucha tortura de mucho dolor indignación y castigo pero no es el lugar final el lugar final es el lago de fuego veo el infierno como un basurero en una casa y veo el lago de fuego donde ese basurero después es llevado al lugar donde van todos los basureros de todas las casas así por un momento lo logro ver como que es un recipiente nada más pero hay un basurero más grande donde va toda la inmundicia donde allí el humano va a ser una cosa tremenda si el infierno es terrible según lo describe la biblia cuanto más terrible será el lago de fuego eso es condenación extrema por eso jesucristo vino a morir por nosotros por eso jesús vino a morir por nosotros para que no lleguemos a ese lugar a ese momento luego de eso se cumple apocalipsis capítulo 21 versos del 1 al 4 donde comienza una eternidad futura este tiempo es un tiempo hermano donde el señor ya ha cerrado el capítulo tierra donde el señor ha cerrado el capítulo de la función del pecado donde el señor ha cerrado el capítulo de pruebas este tiempo de aquí para allá hermano donde está ese último cuadro que dice eternidad futura está profetizado en apocalipsis 21 del 1 al 4 ese tiempo hermano es un tiempo glorioso en ese tiempo jesucristo se gozará de haberlo salvado a usted de haberme salvado a mí ahí se cumplirá la palabra también que creo que ya se está cumpliendo que jesucristo menospreció los probios por el gozo que estaba puesto delante de él la biblia lo dice puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él menospreció los probios cuál gozo puesto delante de él sabe que él sabía que estas bodas se desarrollarían él sabía de la segunda venida hermano a mostrar su gloria ahí va a haber gozo de dios también y esta eternidad futura ahí hermano vamos a llegar los que hemos confiado en jesucristo los que no hemos prestado nuestro corazón para cosas vanas los que confiamos en el espíritu santo los que depositamos nuestras decisiones en sus manos los que ponemos nuestras vidas bajo el gobierno de dios llegaremos a ese tiempo de la eternidad futura que se profetice en apocalipsis 21 del 1 al 4 amados hermanos vale la pena que nos cuidemos los ejércitos se están posicionando para que se cumplan cosas que yo le acabo de describir las profecías acerca del sol y de la luna ya se han cumplido muchas cosas hermanos se están cumpliendo como un relojito hermano bien calibrado el mapa profético hermano se está desarrollando el mapa profético se está preparando los eclipses las lunas de sangre cosas que se dijeron en mateo 24 de guerras rumores de guerra pestes hambres y cuantas cosas hermanos que ya se han cumplido sabe que marcan que se activarán todas estas cosas hermanos pero nosotros estamos aquí en este tiempo pre-rapto todo lo que yo le acabo de explicar se va a desarrollar próximamente prepárese porque todo apunta que Jesucristo viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra cuando uno mira en la escritura en Colosenses 3 1 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria es un tiempo de bendición el que tenemos de poder ser dirigidos por el Espíritu Santo no lo desperdiciemos pongamos la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra que por cosas de esta tierra no perdamos nuestra comunión con Dios no perdamos nuestra relación con Dios afuera hay mucho pecado es cierto pero solamente son tropezaderos que el enemigo ha fabricado para que usted y yo no lleguemos al cumplimiento de esa eternidad futura el Señor quiere bendecirnos pero nosotros a veces no dejamos que Dios nos bendiga preparémonos amados nuestra visión tiene que ser una visión diferente una visión profética no una visión que llega hasta nuestra nariz mire la otra vez yo meditaba como la vanidad es una industria pero la vanidad es algo que está en la mente de la gente que solamente puede ver solamente puede ver hasta sí mismo no puede ver más allá la vanidad es una manifestación de corta visión donde la gente solo puede ver hermano su propio cuerpo y no puede ver hermano lo que Dios tiene enfrente de ellos que es un mapa profético completo en la Biblia yo le decía a un jovencito mientras estaba la alabanza de ahí para allá solamente entran los que Dios autoriza a estos templos no entran cualquiera hermano nosotros invitamos trabajamos motivamos y es bíblico pero quien autoriza si van a entrar o no van a entrar es Cristo Jesús el Señor es el Señor dele gracias al Señor de poder estar bajo la cobertura del Espíritu Santo que es el que nos enseña nos alumbra y nos prepara para el gran día de nuestro encuentro con Jesús cara a cara para el gran día